La señora Aurora Dulanto, como presidenta de la Asociación de Exalumnos INEC 43, hoy César Vallejo nos da informe de las últimas actividades acontecidas. Para poderles recordar que tenemos una nueva cita el día domingo 7 a las 3 de la tarde en la biblioteca del colegio para poder coordinar las actividades a llevarse en el mes de mayo y celebremos la boda de oro. La próxima reunión se llevará a cabo el día de mañana, domingo 7 de febrero a las 3 de la tarde en la institución educativa César Vallejo, esperando contar con la presencia que se tuvo en la primera reunión de los exalumnos. Ah, bueno, estuvo bien concurrida, con nuevas delegadas de promociones. Agradezco la presencia de todas ellas, porque realmente si las promociones no se hicieran presentes, no vamos a tener una fiesta que digamos, como nuestro centro Alma Mater, no se merecen, ¿no? Porque es tan prestigioso, tan renombrada en el distrito y queremos darle sinceramente el sitio que se merece nuestro colegio, ¿no? ¿Van a hacer alguna actividad, me imagino? Finalizar, acordar, darle los últimos toques del plan de trabajo hasta el día que se celebre las bodas de oro. Entonces queremos la concurrencia de la mayoría de las delegadas para poder llegar a un acuerdo unánime y de mayoría lo que tengamos que acordar. ¿Quiere cierto que por ahí me han dicho que van a traer a Marisol? Estamos, estamos en veremos todavía. Todo me entero. No, todo va de acuerdo a la economía que lleguemos a recaudar. Si llegamos realmente a reunir la meta que pensamos alcanzar para ese día en número de presencia, quizás tengamos la, ¿qué te digo?, el gusto de festejarlo con ella, ¿no? Bueno, algún saludo a sus amigas y una vez más, ¿no?, remarcando, recalcando para mañana domingo la invitación. Amigas, quiero hacerles recordar que tenemos una cita el día 7, domingo 7, a las 3 de la tarde en la biblioteca de nuestro colegio César Vallejo. Esperamos la concurrencia de todas ustedes. Gracias, Vivian. También quedan invitados los exalumnos del turno vespertino.